¿Por qué me miras? Así, mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello, 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 bello Mientras me he visto otra vez Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Mientras me he visto otra vez Que no me dejan marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, qué bello Ay, mírate, me toca, me besa Y agarrando viaje Con la sonora dinamita Y la morocha ¡Epa! Dicen que es pinotito Pero es un rojo A mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo Donde quiera Voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Señorita A la orden, ¿la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta No me diga Que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Pa' hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada Con el pipí 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 Me toca el pito Ya me tiene amañada Con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Esa cara ratico que pasa el viejito y me toca el pito Esa cara ratico que pasa el viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito, ya me tiene amañada con el pipí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un escándalo, escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Ey! ¡Cuánto escándalo! ¡Venga, Dinamita! ¡No voy a... ¡Ey! ¡Cumbia! Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo. Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. No me importa que murmuren y que mi nombre censuren, Portoita la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Este río desbordado, no se puede controlar. Y si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar. Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. Vivo mi vida, soy como soy, no hay quien me pare. Escándalo, es un escándalo. Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir. No me interesa que me tomen por sorpresa, un alma libre siempre he sido yo. Si tengo ganas, hago lo que me da la gana, tú eres mi destino. Si piensan mal, no me tiene preocupada, de tu lado no me voy a separar. Pienso diferente, no vivo con la gente y mi manera no la voy a cambiar. Cumbia, la sonora dinamita, esto es un escándalo. Cumbia, la sonora dinamita, esto es un escándalo. Oye, dice, 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 dice. Oye, que ya llegamos nuevamente. Esta es el maniavo, Coco, es doctor Genta y como Anchota. ¡Zenia, uoh! ¡Zenia, uoh! ¡Zenia, uoh! ¡Zenia, uoh! ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Él se inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Él se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que me ha concentrado en ti Es la hechicería que me ha concentrado en ti En ti, en ti ¿Ya bebiste de la toma, muchacha? Tiene achote con hojita de querer ¿Ya bebiste de la toma, muchacha? Tiene achote con hojita de querer Entre las mujeres, mi vida ¡Ay, tú serás para mí! Entre las mujeres, mi vida ¡Ay, tú serás para mí! Hechicería, hechicería Hechicería que me da la alegría ¡Sí! Hechicería, hechicería ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oche! ¡Y hasta el tambor revienta esta noche morena! ¡Sí! ¡Morena! ¡Ja, ja, ja! ¡Escucha, escucha! ¡Y como dices! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuando explotas! ¡Oye! ¡Qué rico! ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos ¡Es la hechicería que me ha concentrado en ti! ¡Es la hechicería que me ha concentrado en ti! ¡En ti! ¡En ti! Ya bebiste de la toma, muchacha Tiene ocho de gonojita de querer Oye, bebiste de la toma, muchacha Tiene ocho de gonojita de querer Entre las mujeres, mi vida ¡Ay, tú serás para mí! Entre las mujeres, mi vida ¡Ay, tú serás para mí! ¡Qué hechicería, qué hechicería ¡Qué hechicería que me da la alegría! ¡Qué hechicería, qué hechicería ¡Qué hechicería que me da la alegría! ¡Oye, bello! ¡Oye, bello! ¡Es el panteón! ¡Sí, sí! ¡Qué hechicería, qué hechicería que me da la alegría! ¡Qué hechicería que me da la alegría! ¡Qué hechicería que me da la alegría! ¡Gracias! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperando con la sonora dinamita Y los primos MX ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo vos ya sos una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan, vos no me conocías Si tengo un corte en el pantalón Si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero ¡Suscríbete! 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 Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas, la rumba, la rumba, la rumba y el sol A ti te gusta lo excitante y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Y seguimos gozándola La parabólica, la parabólica La sonora dinamita Y su amigo, el de Beto Yo a ti te comparo con una canción Con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica Debes de probar la parabólica, debes de probar la nueva onda El nuevo sabor que es fantástico La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Rico, rico, rico Es el ritmo Es el sabor Y agarra esa raza Que ya llevo el caso Esta es la cumbia Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo a altanera Me dice Baila, baila Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Rico Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos ¡Bailame la suavecita! ¡Sue! ¡Ay, vida mía! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Sin el beso de tu boca Eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa De sufrir Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Yo me di Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente De eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa De sufrir ¡Dinamita! Sonora, dinamita Moriré de amor sin que nadie sepa Ni sufrir ¡Dinamita! Amor de mis amores Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente De eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa Ni sufrir La gallina, linda y dinamita Miren, graben a bailar la cumbia barulera Miren, graben a bailar la cumbia barulera Bailemos en el drama Prendiendo cuatro velas Bailemos en el rama, prendiendo cuatro velas Báilala, báilala, báilala minera Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de las penas Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Báilala, báilala, báilala minera Ay, pero báilala Y como le gusta a la niña La cumbia barulera Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Bailemos en el rama, prendiendo cuatro velas Báilemos en el rama, prendiendo cuatro velas Báilala, báilala Báilala, báilala, báilala minera Báilala, báilala Báilala, báilala, báilala Bailala, brózala, 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 brózala Ay, pero báilala, brózala, 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 brózala Marúa, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen que al hombre le tocan siete y yo apenas tengo tres Y entonces por qué te empureces, y entonces por qué te empureces Marúa, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Marúa, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas, la plática pa' gastarla y el derecho de vivir Y ya ni mané el corazón, y ya ni mané el corazón Ay, Maruja No me pongas cataletas Maruja No me volques la chancleta Maruja Lo mejor es que estés quieta Maruja Porque te puedo cambiar Maruja Y canta mi cumbia Con la sonora dinamita Maruja 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 Tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruja Tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen que al hombre le tocan siete y yo apenas tengo tres Y entonces por qué te empureces, y entonces por qué te empureces Maruja Maruja Tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruja Tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas, la plática pa' gastarla y el derecho de vivir Y ya ni mané el corazón, y ya ni mané el corazón No me ponga cataleta Maruja Ni me vaya en la chancleta Maruja Lo mejor es que estés quieta Maruja Porque te puedo cambiar Maruja 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 Oh, 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 oh ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y esta es la cumbia de la boda Señorita Gapullo, ¿acepta por esposo al señor Zurullo? ¡Ay, sí, acepto! Señor Zurullo, ¿acepta por esposa a la señorita Gapullo? ¡Sí, acepto! Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Gapullo, a todos los quiero igual Oye Gapullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Gapullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Seguro que sí! Dime Gapullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó Y ella le contestó Hoy es Orullo, el negrito es el único tuyo Hoy es Orullo, el negrito es el único tuyo Hoy es Orullo, el negrito es el único tuyo Oye Gapullo, a todos los quiero igual Oye Gapullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Gapullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Seguro que sí! Dime Gapullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó Y ella le contestó Hoy es Orullo, el negrito es el único tuyo Hoy es Orullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló Y matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Y él con el negro cargó Ah, 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 ah Ella es bella igual que una estrella Y a los hombres en velos la seda Ha puesto su mirada en el hombre que amo Nada la detendrá por atraparlo Macumba, macumba Tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, macumba Esta vez no valdrá tu magia, tu hechizo Él es de mamón Macumba 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 Ella vive de amores prohibidos Porque dices son más divertidos Pero el toque aquí de ese mira y no se toca Pintado con besos en mi boca Macumba, macumba Esta vez no valdrá tu magia, tu hechizo Él es de mamón Macumba Ha sido mío toda la vida ¿Tú crees que con eso me lo vas a quitar? Lo sabe la sonora dinamita Ella adorna las altas esferas Con sus aires de telenovela Pero esta vez mi amor le dará sus encantos Porque me ama y yo lo amo tanto Macumba, macumba Tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, macumba Esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo Él es de mamón Macumba Macumba, macumba Tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, macumba Esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo Él es de mamón Macumba Macumba, macumba Tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, macumba Esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo Él es de mamón Macumba Es mío Si vos te vas, mi amor Y si vos te vas Nada más podremos decirnos, mi amor La vida se nos va como la tarde Y nos quedamos apagados Muy apagados Tuvimos tanto, mi amor Tuvimos tanto Sin embargo, sin embargo, ahora lo soñado Se van Se van pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi, mi amor Que casi no tenemos nada No te vayas No te vayas, vida mía Y si te vas Que sea con luz María Y la sonora Y la sonora dinamita Quedaron Que casi no tenemos nada Para contarnos Si vos te vas, mi amor Y si vos te vas Quiero que te acuerdes Quiero que te acuerdes Me recuerdes Yo por mi parte No te olvidaré A lo mejor Volvemos a encontrarnos Si vos te vas No te vayas No te vayas Pura cumbia colombiana Con los tres tristes tigres Y la sonora dinamita ¡Echo! ¡Sí! ¡Ay! Al son de los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Van sonando sus sabores Es la negra soledad La que goza mi cumbia ¡Oh! ¡Qué pollera! ¡Qué pollera! ¡Eva! ¡Ay! ¡Ay! Cuando le canto soledad Es que estoy contento Baila a bailar Baila mi colorada Con su pollera colorada Mírala, que mírala, que mírala, que mírala, que mírala, cómo va con su pollera colorada Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Voy a contar mi relato con alegría y con afán Voy a contar mi relato con alegría y con afán Que en la población de Plato se volvió un hombre Caimán Que en la población de Plato se volvió un hombre Caimán Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Estas cumbias las bailaba cuando joven mi abuelita Estas cumbias las bailaba cuando joven mi abuelita Cómo hace pa' conservarte la sonora dinamita Aunque sí se ven los años ya viéndolos de cerquita Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Les daremos un consejo que viene del corazón Les daremos un consejo que viene del corazón No te metas con el cupú sin tener la precaución Nunca debes olvidarte del viejo del sombrero Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Colombianas y mexicanas, las dos son igual de hermosas Colombianas y mexicanas, las dos son igual de hermosas Aunque pues las colombianas yo creo que están más sabrosas Me refiero a las canciones, no estén pensando otras cosas Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Nadie ha podido igualarla, aunque ya muchos la imitan Nadie ha podido igualarla, aunque ya muchos la imitan Es su música sin duda, por siempre la más bonita No puede faltar en fiestas, la sonora dinamita Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, también los tomates Se acaban las ciruelas, se acaban los melones Ojalá que no se acaben nuestros aguacates La cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 Se acaba Se acaba El maíz Se acaban los mangos, también los tomates Se acaban las ciruelas, se acaban los melones Ojalá que no se acaben nuestros aguacates La cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Nunca Con mucho ritmo y sabor, de Colombia traigo yo, música que un día brotó, de sublime inspiración. Con mucho ritmo y sabor, de Colombia traigo yo, música que un día brotó, del fondo del corazón. Con mucho ritmo y sabor, de Colombia traigo yo, música que un día brotó, del fondo del corazón. Redondito y suavecito, que lindo es tu cuco, cuando te pones pantalón, y te tocas por detrás, se me suelta el corazón. Y te quiero más y más y más y más y más y más, no me canso de mirar, pero quisiera tocar. Cándale no sea malita, yo quiero una tocajita, jita, 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 que lindo es tu cuco, bonito tu cuco. Cucu, redondito y suavecito, responsable está en tu cuco, 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 cuco. Oye, no te metas con mi cuco. ¿Por qué? Porque te doy una cachetada. Oh, cachete se me pone colorada. Colorada. No te metas con mi cuco, no te metas con mi cuco, no te metas con mi cuco, yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cuco. Cucu, si me pongo pantalones, y me golpeo detrás, nunca faltan los miroles, como tú y los demás. Cucu, si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana, pero si intentas tocar, te daré una cachetada. No te metas con mi cuco, no te metas con mi cuco, yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cuco. Cucu, te voy a dar una cachetada. Oh, yo prometed, ya, no más. Qué lindo es tu cuco, sabroso tu cuco, qué lindo es tu cuco, me arrebato con tu cuco, 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 cuco. Yeah, en Tepito y en el Peñón de los Baños, con el cucu de la Sonora de Navidad. Qué lindo es tu cuco, qué lindo es tu cuco, redondito suavecito, cuco, qué lindo es tu cuco, si te pones pantalón, cuco, y te tocas por detrás, cuco, se me suelta el corazón, cuco, y te quiero más y más y más y más y más y más y más. Cucu, eres un cínico descarado, no solo tienes una, así que deja mi cuco, oye cálmate, que tú no eres loca, ni conme jabón, ni tirando piedra, cuco, cuco. No te metas con mi cuco, cuco, no te metas con mi cuco, cuco, yo sé que tienes tu mujer, cuco, así que deja mi cuco, cuco. Cuando te pones pantalón, cuco, y te tocas por detrás, cuco, se me suelta el corazón, cuco, y te quiero más y más y más y más y más y más. Si quieres puedes mirar, cuco, lo que a ti te dé la gana, cuco, pero si intentas tocar, cuco, te daré una cachetada, cuco, no me canso de mirar, cuco, pero quisiera tocar, cuco, ándale, no sea malita, cuco, yo quiero una tocaíta. Pícalo, muévete, menealo, la fiesta comenzó, muévete morena, ritmo de tu mechón, párate en la pista y menealo. Pícalo, muévete, menealo, muévete, menealo, muévete, menealo, muévete, menealo. Ah, y al son de los tambores, esa negra se amaña, y al sonar de la caña, va brindando sus amores. Es la nena soledad, la que goza mi cumbia, es la nena salamuye y caramba, con su follera colorada. Por eso le digo a mi negrita, goza, oye caramba, con su follera colorada. Ay, como sandunguera, esa neguita soledad, con su follera colorada. Negra pa' acá, mi negrita, goza, oye caramba, con su follera colorada. Amare que, oye, morelita, ven pa' acá, con su follera colorada. Uy, uy, bueno mi gente, a bailar, la cumbia colombiana. No voy ni rico, siempre lo defiendes, tengo para todos claro. Venga las mujeres, esto es lo que quieres, vengo a elevar nivel, yes. Pues comparto hoy lo mío con todos los seres que me avientan. Buena vibra, bienvenido eres, no te esperes, me requieres, ya lo tienes y mantienes. Lo que importa es si sabes todo de dónde vienes, pero mueve, baila, venga, si te quieres. A danzar, gozando todo el mundo, bailando la pista, llenando la banda, arrancando. A ti todos, me encanto, estamos esperando ver cómo bailas este cumbiatón y la mítica. Un día que te vas de ronda, alguien que te va silbando, alguien que te va cantando. Un día que vas de ronda, un punto de amor que nace del corazón. Y giras por la noche, su mágica canción, se bañan con estrellas, el eco de tu voz. Algún bohemio que sueña, hacer correr por sus venas, el negro azul de su canto y de su cuera. Y sigue detrás luchada, buscando la madrugada, para perderse en las luces de la alborada. Y llegó la cumbia, con el negro José, baila morena. El ritmo que yo tengo ya lo traigo bien pegado, con la sonora, dinamita y calor de prece. Estando, mostrando ya lo sabes, no dejes de mover los pies, no pares. En todos los salones, en los fiestas y en los bares, ¿dónde sales? Brinca, brinca, brinca. Muévete hasta ver la luz del día que ilumina hoy tu vida y la mía. Con calor y la dinamita. En un pueblo olvidado, no sé por qué, con danzares de moreno se dejó ver. En el pueblo lo llamaban negro José, amigo negro José. No tiene ninguna pena al parecer, pero las penas te agobian, negro José. Es muy feliz, candomeando, dichoso es, amigo negro José. Perdóname si te digo, negro José. ¿Por qué? Eres diablo, pero amigo, negro José. José. Tu futuro va conmigo, negro José. Dime por qué. Yo le digo por qué, sé, amigo negro José. Amigo de lo José Bueno, y de aquí para adelante es para amanecer Amaneciendo ya la banda le seguimos rampeando Lo único que quiero es vernos dejando, gozando, rumpeando Y a tu negra controlando, solo a tu piel Esta noche solo yo quiero bailarte, juro que no pido más De esta serenata, a tu negra le vamos a dar un sabor Y a tu negra y calor Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi negra serenata Puede dormir a calo y la dinamita con este estilo que a bailarte Puede dormir a calo y la dinamita con este estilo que a bailarte Y con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle en la puerta una puntiamba Siéntelo, pibe, calo y la dinamita con este estilo que jamás te vi Siéntelo, pibe, calo y la dinamita con este estilo que jamás te vi No bailar a gozar, que aquí vamos a dar radio más Hoy en día de su tento, pa' ir corte la novia mía Amane el chingo, amane el chingo Me perdonen los vecinos, si formo hasta el carabía Amane el chingo, amane el chingo Que te salen un 6-8 Que maten cuatro vellinas Amane el chingo, amane el chingo Pues bueno mi gente, si vayas al ritmo De la sufrida de mi novia Amane el chingo, amane el chingo ¡Suscríbete! Carmen, se me perdió la cadenita con el cristal de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno Carmen, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato, y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos, Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno Carmen, ay, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno Y estos son recuerdos del carnaval barranquillero ¡El niño hostido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que levanten la mano las mujeres solteras Que vinieron a bailar La que no pide permiso de salir a donde quiera Y la pena es olvidar Que levanten la mano las mujeres solteras Que tienen la libertad De tomarse unos traguitos porque no ha nacido el hombre Y en la escuela a gobernar Esta noche vengo alegre Voy a hacer lo que yo quiera A nadie pido permiso pa' salirme a donde quiera Ya me cansé de llorar por culpa de una traición Y siento que tengo ya callos en el corazón No me importa lo que piensen si estoy tomando una copa No hay perros que a mí me ladren porque soy libre Quiero gritar Que levanten la mano las mujeres solteras Que han sufrido por amor Las que han sido maltratadas y atendidas por un hombre Que no tiene corazón Que levanten las manos las que manden de su casa Y vinieron a gozar Las que no tienen marido porque no nos necesitan Ellas saben trabajar Somos libres como el viento Que viene de la montaña Y echamos para la calle Al hombre que no se engaña Si a la mujer soy Dios de la costilla de Adán Eso no quiere decir que nos puede maltratar El hombre que a mí me quiera Debe saber que me gusta Será alegre y en fiestera Por eso ahora quiero bailar Que levanten las manos Las solteras Que peguen un grito Las solteras Que canten conmigo Las solteras Sigan siendo libres Las solteras Y las solteras gozando Con flor de toloache Que levanten las manos Las solteras Que manden de su casa Las solteras Que sigan gozando Las solteras Que levanten las manos Las solteras Yo soy Marilé Con la sonora dinamita De Lucho Argaín y el salope A ver, a ver A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va a poner malita Se te va a poner malita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo La mueve el cocodrilo Y la mueve el cocodrilo Y el tiburón Y la mueve el tiburón También la mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el pato Donald Cuando se mira al espejo Hay que mover el tiburón Hay que mover la colita Al ritmo de esta canción Para que se vayan las penas Y se alegre el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va a poner malita Al ritmo de cumbia Julia Can y Colombia Moviendo la colita Y la mueve la sirena Y el caballito del mar Y la mujer maravilla Al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas Que salen al corazón Vamos todos a moverla Al compás de esta canción A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va a poner malita A ver, a ver Vamos mi gente A mover la colita Si no la mueves Se te va a poner malita ¿Y usted qué espera Para moverla No ve que el ritmo Es general Mover la colita Está de moda Mover la colita Es popular Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, derecha ¿Cómo va la colita? A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita A mover la colita Que rico Si no la mueves Se te va a poner malita ¿Y usted qué espera Para moverla No ve que el ritmo Es general Mover la colita Está de moda Mover la colita Es popular Es popular ¡Eso! Pónganse todos a moda A mover la cintura Pero con sabrosura Y vamos a bailar Este ritmo especial Que tú puedes gozar Al compás de mi cantar Con mi sonora Que tiene dinamita Y por eso ella invita A tu pareja a bailar No la dejes sentar Que quien viene a la fiesta Es de reír y a bailar Agarren el paso Se toman del brazo Y muévalo como ves A mover, a mover A mover el po A mover el po A mover el cuerpo Muévelo Muévelo pa' allá Muévelo Para que pueda bailar Para que pueda bailar A mover, a mover A mover el po A mover el po A mover el cuerpo Con la sonora dinamita Que te pone a bailar La nueva sonora Para vacilar A mover, a mover A mover el po A mover el po A mover el cuerpo Muévelo Muévelo hay chiquita Muévelo Con la sonora dinamita Con mi sonora que tiene dinamita Y por eso ella invita a tu pareja a bailar No la dejes sentar No la dejes sentar Que quien viene a la fiesta Es a reír y a bailar Agarren el paso Se toman del brazo Y muévalo como ves A mover, a mover A mover el po A mover el po A mover el po A mover el cuerpo Muévelo Muévelo pa' allá Muévelo Para que pueda bailar A mover, a mover A mover el po A mover el po A mover el po A mover el cuerpo Con la sonora dinamita Que se pone a bailar La nueva sonora Para vacilar A mover, a mover A mover el po A mover el po A mover el po A mover el cuerpo Muévelo 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 hay chiquita Muévelo Con la sonora dinamita Dinamita A mover, a mover A mover el po A mover el po A mover el cuerpo Con la sonora dinamita Que se pone a bailar La nueva sonora Para vacilar A mover, a mover A mover el po A mover el po A mover el cuerpo Muévelo 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 chiquita Muévelo Con la sonora dinamita A mover, a mover A mover el po A mover el po A mover el cuerpo Con la sonora dinamita Que se pone a bailar La nueva sonora Para vacilar A mover, a mover A mover el po A mover el po A mover el cuerpo A mover el cuerpo